bueno, seguimos en la tienda Tule, aquí en Freck Center de Huachipirén de Escazú, sigo con Rudy Delgado, y yo no sé quién va a hacer este video, si estoy yo, porque este producto yo lo conozco también como la palma de mi mano contándose un poquito Rudy, claro Tule como siempre está enfocándose en que viajes cómodo, viajes tranquilo y lleves todo muy organizado entonces Tule ha sacado estos cubos de viaje, que son para que lleves todo acomodado de la manera más sencilla práctica para usted, por ejemplo tenemos estos dos modelos que son cubos de compresión, en ellos puedes colocar la ropa y comprimirla para que ocupe el menor espacio posible en la maleta si, sacas el aire y queda bien comprimido exactamente, luego tenemos este otro organizador que este es para llevar ropa limpia y ropa sucia viene con una división en el centro donde usted puede llevar todo por separado o separar las prendas de la manera que usted desea a la ida, conmigo va con ropa limpia a la vuelta viene ropa sucia y es que como pueden ver aquí hay un compartimento pero aquí hay otro entonces si tú vas a tener que la ropa limpia en el viaje que siempre pasa la dejas de un lado y la ropa sucia del otro exactamente esto me acompaña a mí hace un año y ha sido increíblemente súper útil verdad si, si todas las personas que lo han comprado han dicho lo mismo porque llevan todo súper organizado a la hora de revisar la maleta y sacarlo van directamente al bolso que tienen que sacar sacan y todo es que no es lo mismo que usted abre su maleta y ve todo aunque lo tenga dobladito por un lado en cambio cada cosa en estos paquetes o muchas veces sacando algo desordenas otras cosas exacto con esto evitamos eso esta fue mi última adquisición desde hace un par de meses bueno yo sé que usted lo había sido y se vi eso para qué sirve ajá contamos ok este organizador está está pensado en las camisas él viene con este ese sistema para que te enseñe cómo doblar las camisas y conforme doblas la camisa la vas poniendo aquí adentro como se ve en esta bolsa y le caben hasta seis camisas entonces luego ya lo pones en la maleta y le llevas todo súper súper organizado claro esto obviamente sirve para hombre y mujer pero nosotros los hombres que somos un poquillo más a veces desorganizados planchas cinco o seis camisas las guardas acá se van a ir en el viaje bien planchadas las utilizas y no tienes que estar planchando pensando en eso en un viaje si vas a hacer un viaje en negocios donde ocupas andas bien vestido llevaba las camisas bien planchadas en el caso mío la última vez que fui a un salón de un auto show llevaba mis camisas aquí a planchadas y nada más las sacaba una a una las brindaba en el hotel y listo así es así es esa es la versatilidad de tuile que le le da mucho confort a las personas le facilita mucho la vida porque te estoy sincero cuando no tenía esto yo guardaba mis camisas planchadas en esto y las orillitas se me arrugaban sí exactamente si es que no no es lo mismo esto como tiene algún nombre esto como se llama este sí claro este modelo aquí en la etiqueta lo que pasa es que de vuelta ajá ahí está aquí está ajá ok sí prácticamente lo que estábamos hablando exactamente ok infaltable si usted viaja mucho estos tres productos cualquiera de estos y para hombre y mujer también esto sirve perfectamente a mí me ha salvado la vida sí pero bueno más productos de tuile que realmente nos facilitan en este caso esto es prácticamente para viajar exactamente no solo fuera del país también dentro del país si usted va a Guanacaste en la playa así es así es y mucha gente lo compra para ellos para ellos exactamente ahora les gusta tener todo muy organizado muy cómodo saber que van directamente a lo que tienen que saber que hago yo ahora que me ha tocado ir muy largo a China a ver allá plantas de autos este pequeñito lo dejo en mi backpack aquí meto mi ropa interior meto una camisa de repuesto unas medias de repuestos y en los aeropuertos que me lo permiten me baño y aquí tengo esa ropa que usó para cambiar así es es muy versátil tú eres muy versátil con todo Luis muchísimas gracias recuerden estamos en Flex Center Guachipilín Guachipilín de Escazú y Multiplaza Escazú en la quinta etapa esas son las dos tiendas que están actualmente en el país en Tulén amigos seguimos con nuestro programa ¡Gracias! ¡Gracias!